Bueno, sí, hoy aquí desde Sydney tuve la oportunidad de correr una de las pruebas más bonitas para mí del ciclismo, la que más me patriciona, la Contra del Lowe. Y nada, qué más bonito que disputar la Contra del Lowe del Campeonato del Mundo, ¿cierto? Desafortunadamente sufrimos un desperfecto mecánico, en donde en dos ocasiones mi rueda trasera estuvo frenada, prácticamente hice los 28 kilómetros de la crono frenada y nada, muy contento por haber representado a mi país, por haber tenido la oportunidad de estar aquí, agradecerle a la Federación de Colombian Ciclismo por tenerme en cuenta, a mi equipo por siempre respaldarme y darme todo el apoyo y bueno, contentos independientemente del resultado, porque están las piernas y eso quiere decir que en algún momento tendremos la oportunidad de medirnos con los mejores del mundo.